¿Cuáles son los principales lugares de abastecimiento del guatemalteco? El mercado, sobre todo en los niveles bajos y medios, las tiendas de barrio es algo súper interesante en estas mediciones. ¿Por qué? Porque en abril empezamos con un 35% de guatemaltecos que compraban en tiendas de barrio. En mayo subía un 45% y hoy en día en junio ya tenemos el 50%, 49% de la población, la mitad, que ya está comprando en tiendas de barrio. Esto se debe a las medidas tomadas por el gobierno y que la gente realmente ya, como les digo, ya no se quieren trasladar muy lejos para hacer sus compras, sino que prefieren ir a la tienda más cercana y a la tienda de barrio. Seguido pues de supermercados tipo La Torre, despensa familiar, maxidespensa. Y aquí algo importante es también ver cómo aumentan los pedidos a domicilio. De abril que teníamos un 6% y un mes anterior que no teníamos nada. Suben a un 17% los pedidos a domicilio.